Se levanta a partir del 1 de marzo la medida de cuarentena en las provincias de Perú declaradas en riesgo máximo de contagio de COVID-19. Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien aclaró que sí habrá toque de queda los domingos y durante las noches, una medida que se mantendrá hasta el próximo 14 de marzo en 24 localidades. A partir del día lunes primero de marzo y por 14 días, es decir, hasta el domingo 14 de marzo, habrá inmovilización social obligatoria y estricta solo por las noches y los días domingos. La decisión se toma al cumplirse este domingo el periodo de cuarentena dispuesto a raíz de la segunda ola de contagios y tras la reciente desaceleración de casos. Ahora la población podrá salir durante el día a realizar sus actividades habituales. Asimismo, se acordó permitir un aforo mínimo del 30% en restaurantes, 20% en centros comerciales, 40% en peluquerías y 30% en centros arqueológicos, entre otros. La ministra Bermúdez subrayó que 14 provincias han salido del riesgo extremo de contagio, pero que hay otras seis que han ingresado en los últimos días. Así serán las 24 que se encuentran hoy día bajo dicho estatus.